Econ2 es una startup 100% mexicana con base en la Ciudad de México y estamos ayudando a posicionar a la ciudad como vanguardista e innovadora en temas de sustentabilidad y tecnología. Para Alejandro y a mí cuando volvimos a México después de vivir años fuera del país regresamos con una gran inquietud y hacer un cambio de trasfondo y cuando justamente regresamos y vimos que el tráfico estaba peor que nunca, la contaminación también y fue así que decidimos abordar esta doble problemática y nace Econ2. Econ2 son scooters eléctricos compartidos, al ser eléctricos no tienen emisiones, no hacen ruido, con una red de estaciones por toda la ciudad para brindar una movilidad práctica, económica, divertida y ecológica. Al día de hoy ya hemos realizado 115 mil viajes con lo cual hemos reducido más de 90 toneladas de CO2. Estamos creando un impacto positivo en la ciudad cambiando la forma en la que se mueve la ciudad de una manera más sustentable. La Ciudad de México presenta una gran oportunidad y grandes retos en temas de movilidad y somos la mejor solución para moverse de un punto a otro en distancias cortas en este medio urbano como de entre 5 y 15 kilómetros. Estamos transformando la ciudad, estamos mejorando la calidad de vida, reduciendo el parque vehicular, reduciendo el tráfico, mejorando la productividad. Nuestra labor apenas comienza y seguimos trabajando y buscamos trabajar para cambiar y transformar a la ciudad en una ciudad sustentable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!